A las 7 de la mañana pasan los niños a la escuela. Aquí a 200 metros está una escuela primaria. Los niños tienen que cruzar ahí entre las piedras, brincar y arriesgarse a caerse y infectarse con la situación que tenemos ahí de las aguas negras. Aquí ya ha habido niñas forcelleadas, que les quitan las mochilas, los celulares, las manosean, situaciones así. Y pues sí, nos gustaría que de alguna u otra forma las autoridades tomaran cartas en el asunto y nos hicieran ese puente vicular que tanto se necesita.